En este nuevo video vamos a integrar parte de lo que tenemos en nuestro CFC con una sencilla interfaz gráfica. Antes de continuar, no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y no perderse todo el contenido nuevo que vamos a estar compartiendo. Bueno, para vincular una panel a nuestro proyecto, vamos aquí a agregar nuevo dispositivo. Vamos a ir aquí a HMI y vamos a seleccionar para este caso una Comfort Panel. Va a ser una Comfort de 12 pulgadas y aquí vamos a seleccionar este modelo. Presionamos OK. Con la panel seleccionada, ahora vamos a buscar el PLC, que es nuestro S7500. Presionamos aquí Siguiente y bueno, esto lo dejamos por defecto, le damos Finalizar. Y en este espacio de diseño, vamos aquí a Toolbox. Vamos a seleccionar este elemento. Lo arrastramos a nuestra zona de trabajo. Damos clic derecho y vamos a ir a Propiedades. Este selector que ustedes ven aquí va a ser el encargado de hacer el cambio de control para nivel o para flujo. Es el selector que se va a encargar de hacer ese cambio de qué control vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, estando aquí, vamos a cambiar el formato y vamos a colocarle aquí Switch with Text. Que sea un switcheo con texto. Aquí donde dice ON, aquí donde dice ON, vamos a colocar el FIC400, que es nuestro control de flujo. Presionamos Enter. Y aquí donde dice OFF, vamos a colocar nuestro control de nivel, LIC100. En esta sección que ustedes ven aquí, van a poder observar cuál es el valor para ON. Dice que el valor para ON es igual a 1. O sea que cuando tengamos seleccionado el FIC400, este selector, este switch, va a escribir un 1. A donde nosotros definamos, al tag que nosotros definamos. Entonces, para eso vamos a ir aquí a Tag. Vamos a seleccionar ahora nuestro controlador. Vamos a ir aquí a Program Blocks. Expandimos y vamos aquí donde dice CFC Blocks. Hacemos clic y aquí podrán observar los bloques que tenemos en nuestro CFC. Si ustedes expanden más, se van a encontrar con los mismos bloques que ven acá. Entonces aquí tenemos nuestro CFC, que recordemos se llama control de flujo y nivel, efluentes. Y dentro de ese CFC encontramos nuestro motor, encontramos nuestro selector, nuestro control de nivel y nuestro control de flujo. En mi caso voy a seleccionar el selector y de ese selector voy a escoger el bit o el dato que se llama selector. ¿Y qué quiero hacer o qué significa esto? Voy a volver aquí a mi CFC. Recordemos que en mi CFC tengo un selector que se llama selector OA. El nombre que tiene ese selector es selector AO1, guión al piso 1. Y tiene tres datos de entrada y un dato de salida. Los datos de entrada son una entrada analógica que se llama IN1, el cual se encarga de recibir un dato en tipo real, una entrada 2 también de tipo real y tiene una entrada llamada selector de tipo BULL. Volviendo aquí a nuestra interfaz gráfica, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que cuando presionemos clic, hagamos clic, toquemos este selector, toquemos este switch, entonces lo que va a pasar es que el selector, ese bit va a cambiar de 1 a 0 o de 0 a 1. Entonces lo seleccionamos y perfecto, aquí ya quedó vinculado este switch con ese tag. Vamos a cambiarle un poco el color a este texto. Vamos a ir aquí a la sección de Appearance y aquí en texto le vamos a colocar un color un poco más claro para que se vea mejor. Vamos a quitarle ese borde que tiene nuestro botón, excelente. Y vamos a colocar aquí un pequeño rectángulo para simplemente darle contraste a nuestro switch. Lo desplazamos, expandimos un poco más. Y vamos a ingresar aquí la herramienta texto y vamos a colocarle aquí, selector para controles. Lo ubicamos aquí. Y ahora vamos a añadir este elemento para mostrar la salida analógica que ha sido seleccionada. La salida del control que ha sido seleccionada simplemente para monitorear, para visualizar. Entonces aquí desplazamos un poco. Aquí modificamos el texto y le colocamos aquí salida de control. Centramos. Muy bien. Y ahora aquí en este campo vamos a general. Y aquí en general vamos a vincularle un tag. ¿Cuál va a ser ese tag? Va a ser, en este caso, de nuestro cfc, va a ser el selector y va a ser la salida de ese selector. Con esto definido cambiamos aquí el formato. Vamos a colocarle un formato un poco diferente. De tan solo dos puntos decimales. Que puede ser este. 99.99. Centramos el texto. Vamos aquí a text format. Le damos centrar. En appearance le quitamos este borde. Y listo. Ya tenemos nuestro sencillo indicador. Nuestro sencillo selector de control. Por último aquí hacemos un pequeño ajuste a nuestra salida de control. Vamos a seleccionar que el modo de este Iofield, de este campo de visualización, sea solo de salida. Bien. Minimizamos todo. Vamos ahora a compilar. Esperamos a que Tia portal procese esta compilación. Con esto realizado, vamos ahora a activar el modo simulación de nuestra interfaz gráfica. Se lo podemos cerrar. Y aquí ya podemos observar un comportamiento. Podemos observar que la salida de control está en 93.2%. Vamos a validar eso con la lógica. Vamos a activar aquí el modo monitoreo. Y vamos a evaluar cómo está nuestro selector. Podemos evidenciar que nuestro selector, la salida de nuestro selector está en 93.02%. Lo que me quiere decir de que la entrada que está activa es la entrada 2. ¿Por qué? Porque el selector está en 1. Con esto deducimos que el control que está siendo seleccionado es el control de flujo. Si validamos aquí, evidenciamos de que el selector que está seleccionado está para el control de flujo. Si cambiamos aquí, hacemos el cambio aquí, pues aquí debería cambiar esto a 0. Y al cambiar esto a 0, nuestro selector hará el cambio de la entrada 2 a la entrada 1. Miremos a ver. Cambiamos aquí a modo control de nivel. Vemos que la salida de control cambia a 0. Y que la salida de control equivale a la del control de nivel. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a colocarle aquí un point de 29%. Evidenciamos de que la salida de control ahora está en 20.92. Hacemos el cambio a control de flujo. Y vemos que cambia a 93. Bueno, de esto va este sencillo ejercicio. La idea era poderles mostrar lo fácil que es integrar una interfaz gráfica desarrollada en WinCC, usando TIA Portal. Y poderla vincular con CFC. Espero que este video haya sido de mucha ayuda. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!